Sintonice el 100 del sureste, Onda Cero. En este jueves abrimos la sección, la radio pregunta y el pueblo responde, sí, sí, la radio pregunta y el pueblo responde, con Jesús de la Torre. Un apartado en el que todos los días salimos a la calle y preguntamos cuestiones de actualidad, cuestiones de todo tipo a los ciudadanos, con el único interés de que nos contesten, de escuchar sus opiniones y sus reflexiones. A la calle sale Jesús de la Torre. Querido Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicísimo, Jorge. Buenos días. Pues también, igual, felicísimo, felicísimo. O como se dice, mejorada del campo. Felicismo. Estoy contentismo. Estoy felicismo. Así se dice, mejorada del campo. Bueno, oye, ¿con qué pregunta has salido a la calle hoy? Ante las próximas elecciones autonómicas de la Comunidad Autónoma de Cataluña se ha permitido romper el propio confinamiento municipal que hay allí para asistir a mitines políticos y, bueno, todo lo que tenga que ver y esté relacionado con esa campaña política. He querido preguntar al pueblo qué les parece esto, ya que parece que, bueno, los políticos siempre van un poco al margen de todas las medidas. A ver qué opina el pueblo y si les parece justo. Vamos a escuchar las opiniones de un pueblo, ¿vale? Vamos. ¿Qué te parece que el gobierno de Cataluña permita romper el confinamiento municipal para asistir a los mitines políticos? Una consecuencia de lo que hace el gobierno central, que cuando le interesa una cosa vale y cuando no le interesa no vale. Con lo cual ellos han hecho lo mismo. ¿Se ve reflejado el gobierno de España allí? Totalmente en las malas actuaciones, nunca en las buenas. ¿Es motivo suficiente unas elecciones autonómicas para romper esta medida? No. Abiertamente no. Si seguimos haciendo esto, el coronavirus seguirá con nosotros de por vida. Entonces, es absurdo que se haga. ¿Es que si hubiera sido otra comunidad autónoma, como hubiera sido Madrid, se lo hubiera criticado más en Cataluña por hacer eso? No se le hubiese permitido, que es distinto. O sea, ojo. Ni lo hubieran podido hacer. Ni lo hubieran podido hacer. Los catalanes le dan votos para poder seguir usando el Falcon y si es Madrid, todo contra Madrid. Esto ha irritado a científicos y sanitarios. ¿Es más importante la política que la ciencia o la sanidad? Bajo ningún concepto. Tengo gran cantidad de amigos médicos, mi mujer es enfermera y es absurdo todo lo que se está haciendo en política respecto a esta epidemia. ¿Por qué a los políticos parece que las medidas no van con ellos? Porque se creen por encima de los demás. Como no han trabajado en su vida, dicen, yo he vivido el cuento toda mi vida, soy superior a los demás. ¿Qué te parece que el gobierno de Cataluña permita romper el confinamiento municipal para poder asistir a los mítines políticos? Me parece mal, pero lo hace porque está en complot con el de aquí. Con el gobierno central. ¿Crees que si hubiera sido Madrid, por ejemplo, no lo hubieran dejado? No. Porque no había tiempo para eso y en la pandemia menos. ¿Y por qué a Cataluña sí? Porque el gobierno está gobernando por los separatistas que hay allí, que son los que le están apoyando a ellos y los podemos. ¿Se ve influenciado por los votos de allí? Exactamente. ¿Esto ha irritado a sanitarios y, por ejemplo, a científicos también? ¿Es más importante la política que la ciencia y la sanidad? Pues no te... No. La ciencia y la sanidad es más importante que la política. Pero los políticos tienen que ser fieles a su misión y una parte de ellos no lo son. ¿Por qué para los políticos parece que muchas veces las medidas no van con ellos, como que van aparte? Porque están juntos ahí un tripartito, digamos, que es lo peor que existe en España y hacen lo que les da la gana y no se amortan a las normas legales que hay. ¿Qué te parece que el gobierno de Cataluña permita romper el confinamiento municipal para asistir a los mítines políticos allí? Muy mal. Puesto a que si yo no puedo salir de un sitio, de una localidad a otra, porque el gobierno no solo de Cataluña, sino el señorito Sánchez y compañía ha permitido estas cosas. Es decir, si hay un confinamiento o hay unas normas hay que cumplir, no por el tema electoral. ¿Por qué allí lo ha permitido el gobierno central? Lo ha permitido porque le interesa tener el apoyo de Esquerra Republicana y de todas estas gentuzas. ¿Se ve condicionado por sus votantes? Sí, efectivamente. Es decir, tiene que aceptar todo lo que le pongan y más. ¿Unas elecciones autonómicas en este caso es motivo suficiente para romper esas medidas? No. Estas elecciones podrían haber pasado como en Galicia y en el País Vasco haberla retrasado, por ejemplo, a mayo, o que no pasaría nada, absolutamente nada. Y hubiera sido lo lógico. Esto ha irritado a científicos y sanitarios. ¿Es más importante la política que la ciencia o la sanidad? Sí, para ellos es mucho más importante la política que la ciencia y la sanidad. Y lo digo además como personal sanitario que he trabajado 46 años en el Gregorio Marañón. Es una vergüenza, como estamos ahora mismo con las uvis, con las camas, con todo, que ellos se permitan esas burradas. ¿Por qué los políticos parece que con ellos no van las medidas? ¿Cómo que van por libre? A ver, van por libre porque lo más que les interesan los votos y sus puestos de trabajo, no las vidas de las personas. Lo mismo que ha pasado, por ejemplo, con el tema de barajas y de todo. Hace meses que se tenía que haber hecho eso. Que viniera una RCP, una PCR, y si no es necesaria una cuarentena, diez días. La radio pregunta y el pueblo responde con Jesús de la Torre. Jesús, gracias y hasta mañana. Hasta mañana. Y ahora, el boletín informativo Noticias de la UNA. Y recuerden que nosotros seguimos hasta las dos en punto. Este espacio se lo ha ofrecido Indemnización por Accidente. Abogados especialistas en accidentes de tráfico y accidentes laborales. Reclama tu indemnización. www.indemnizacionporaccidente.com El 100 del sureste, Onda Cero